Se trata de un sistema que ayudará a la policía a detectar los barrios más conflictivos, pero sobre todo las horas donde se producen más asaltos. Los datos desprendieron que el casco central de San José, Heredia y Alajuela en temas de robo de vehículos son las zonas más peligrosas del país. Vamos a llegar al punto en que el policía, una vez que termina su jornada, puede descargar en el sistema a futuro todo lo que hizo en el día o todos los hechos que él cubrió en el día. Quiere decir que si yo entregué a las seis de la tarde mi jornada, mi compañero que sigue, ya puede tener en tiempo real mapeado lo que está pasando en su área de trabajo. Y es importante porque esto nos va a llegar no solo a tener reflejado mapas de calor en aspectos de criminalidad, sino que mapas también de los aspectos de prevención que hacen todos los días los policías, que eso prácticamente no se están viendo. ¿Cuánto estiman que podrían tardar para tener todas las oficinas regionales y centrales y hospitales este mapa criminal? ¿Cuál es el costo de herramienta? Bueno, yo eso tal vez se lo... La herramienta no cuesta dinero. Lo que cuesta son... el problema que hemos tenido es informático, nada más con la migración de la información, es completamente gratuito, es un software creado por nuestros compañeros del Instituto Costaliciense sobre Drogas. Lo que va a depender de la instalación en nuestras delegaciones regionales es precisamente trasladarla, validarla, que ya fue validada el día de hoy, e instalarla. Solo, doña Jocelyn, es la migración de la información lo que debe ser constante. Las fuentes de abastecimiento de información de este mapa de calor son variables. Por supuesto que las denuncias que se interponen por los ciudadanos en el OIJ son fundamentales. Hemos logrado que el OIJ nos traslade de una manera constante la información delictiva para hacer la labor de prevención, las llamadas del 911, las llamadas sobre cualquier tipo de hecho que tenga relevancia en la labor del policía. Porque no solo, recordemos que nosotros no tenemos delitos, sino que casi un 66% de las cosas que tiene fuerza pública están relacionadas a otro tipo de actividades, como los carahoques, como los... Desde panales de avispas hasta una gran cantidad de actividades donde es llamada la policía a través del 911, que debe estar controlada, que debe estar mapeada y ubicada. Sin embargo, es fundamental para la labor de prevención y estar en la obra. ¿Estiman que tal vez a final de año ya puedan disfrutar de este mapa criminal todas las delegaciones? En dos semanas tenemos ya toda la información cargada de todo el país y se tiene que instalar en cada una de las delegaciones. Lo que se pueda demorar, nuestra gente, nuestros compañeros del ICD, nuestros compañeros de informática, en instalar el programa en cada una de las delegaciones de policía. Este programa se puede exportar, creo que se puede enviar por correo electrónico, si Cristian no me corrige, y se puede instalar hoy mismo. La idea es hacer un programa, un proceso de formación, lo que va a costar ahora es la inducción y la formación y convencimiento de la fuerza policial a utilizar esto en lugar del empirismo, porque tradicionalmente el policía del barrio es el que conoce de dónde roban, que es el que sabe de los lugares y a qué hora salir. Sin embargo, eso es una herramienta más técnica, más precisa, que sí le puede dar una mayor seriedad a la información. Este sistema permitirá que las delegaciones policiales intercambien información en tiempo real. Se espera que en algunos meses la página funcione con imágenes que le permita a la policía observar qué está pasando en cada barrio del país.